El viernes informamos que un ex oficial de la Policía Federal había sido baleado por dos delincuentes que le robaron el auto. El hecho sucedió en las calles Palmero y Piovano de Castelar Sur. El policía retirado, llamado Jorge Raúl Musicato, tiene 57 años, estaba en su auto, un Chevrolet Prisma Gris, junto a su hijo de 16 años. Tras el ataque, Musicato fue herido en la zona pectoral, en la ingle, en la pierna izquierda, y trasladado de urgencia por una ambulancia del SAME a un centro de salud, y luego derivado al hospital policial Churruca. El ataque quedó registrado por una cámara de seguridad del municipio de Morón. Sucedido el hecho delictivo, la policía comenzó con las investigaciones a partir de testimonios de testigos y relevamiento de las cámaras de seguridad. La justicia dispuso una serie de allanamientos en domicilios ubicados en la calle Elvesia al 100, de Libertad, partido de Merlo. En los allanamientos a ambos lugares, llevados a cabo por efectivos de la seccional tercera de Castelar Sur y de la DDI Morón, fueron detenidos Marcelo Saucedo, de 31 años, y Lucas Almirón, de 20 años. Además, fue aprendido, acusado de encubrimiento, el hermano de Saucedo, quien era el propietario de la vivienda donde se habían refugiado los delincuentes. Por otra parte, el auto robado también fue localizado. Apareció chocado y abandonado en el partido de Merlo, sobre la calle Elvesia al 2100. El caso está en manos de la fiscal Adriana Suárez Corripio, de la UFI número 8 del Departamento Judicial de Morón, quien imputó a los detenidos por robo agravado por el uso de arma de fuego, portación ilegal de arma de fuego y homicidio agravado, crímenis causa en grado de tentativa.